¿Haciendo una compra especial? Sí, por el tema del descuento de la tarjeta Visa. ¿Te habías programado este día para venir a Super? No, vine por venir a acompañar a mi mamá y me encontré con que estaba lleno de gente. Y dije, ¿qué pasó? Porque a esta altura tanta gente. Y no, me dijeron de la tarjeta, así que bueno, aprovechamos. ¿Qué compraste? Carne, bastante. Carne y después, bueno, cosas de todos los días. Fideos, esas cosas. ¿Mucha gente? ¿Tuviste que esperar mucho en la caja? Sí, yo vine de tres y media y recién salgo. Esperemos que sí, que no sea el cuento del tío esto. ¿Pagó todo con el provincia? Con débito de Banco Provincia. ¿Aprovechó alguna promoción especial? Sí, compré lo que estaba en oferta también. No, no. ¿Tuvo que esperar mucho en la cola, en la caja? No, más o menos, un poco nomás. Pero no, bien, bien, conforme. Sí, sí, vine a aprovechar la promoción. ¿Y qué compró? ¿Planificó la compra? No, 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 en realidad no. El próximo mes. ¿Mucha gente dentro? Cualquier cantidad. ¿Encontraron un carrito? Sí, sí, por suerte sí. Por suerte lo encontramos. Sí, porque nos dice que no había más carritos. Mucha gente. ¿Han planificado la compra? ¿Qué van a llevar? Sí, vamos a aprovechar la promoción. ¿Qué pensaron comprar? Sí, lo necesario. Las cosas los días a diario. Sí, las cosas que consumimos todos los meses, digamos. Todas las cosas. Me parece fantástico, que la gente pueda ahorrar. ¿Qué decidió comprar hoy que había ese descuento? Cosas para guardar. Artículos de limpieza, de perfumería, básicamente. ¿Es lo necesario? ¿Esperó mucho en la cola? Para pagar. Pero en las góndolas se encontraron productos de calidad y buenos precios. Aprovechando porque la crisis que estamos viviendo es terrible. La verdad que las medidas que está tomando este gobierno de más son terribles. Y bueno, uno ante un descuento de más termina aprovechando. Se da cuenta la gente que viene al supermercado. Bueno, la otra cadena está también lo mismo lleno. Porque lo que es la crisis, lo que es la inflación que estamos viviendo es terrible. Entonces, bueno, una de las medidas justamente para poder paliar y llegar a fin de mes. ¿Qué compró? Compramos comestibles, más que nada. Lo que es o gasetita, algo de verdura, hierba, té, lo esencial. No, 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 ningún leche. Es lo que justamente estamos consumiendo de más. ¿Vinieron a aprovechar la promoción? Sí. ¿Pagaron con la tarjeta del provincia? Sí, de la tía. ¿Te compró algo la tía? No. ¿Nada especial, nada? No. ¿Cuánto esperaron en la cola? Bastante. ¿Compró bastante? Sí, más o menos. ¿Aprovechó el descuento? Sí, aproveché. Sí, a las 72 horas te reintegran el 50% a la tarjeta. Así que bueno, hay que aprovechar. ¿Recuerda una promoción así, de agresiva? No, 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 no. Yo no. No, 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 no. Existe una compra importante. La compra del mes. ¿Por qué? Para aprovechar el descuento de la tarjeta. Un descuento importante, ¿no? Y sí, es el 50%. ¿Cómo se organizó? ¿La planificó la compra antes? No, en general en esta semana yo hago la compra los sábados, así que la anticipé al miércoles y listo. ¿Aprovechó para darse un gusto ahora que tenías este descuento? ¿Sabés que no? Traté de cuidarme, porque esto engaña también. Viniste con la tarjeta del provincialista. Sí. ¿Ya cobraste la primera jubilación? Todavía no, pero ya tengo la fecha. ¿Cuándo? Y bueno, es para julio, para mediados de julio. Así que bueno, abrazado ahí, si hay descuento del 50%, que justo vamos a estar ahí por mitad de mes, porque creo que es los segundos miércoles de cada mes, ¿no? Estoy atenta a las noticias. Sigue informada. Bueno, llevarás algo para brindar entonces. Seguro, seguro, para comer y para brindar con todos. Una jornada atípica hoy en la COPE. Sí, sí, la verdad es muy atípica. Parece las fiestas. Sí, sí. ¿A qué te recuerda? ¿A qué época? Y la época de la fiesta, Navidad, Año Nuevo, que se llena bastante. ¿Están trabajando con todas las cajas? Todas las cajas, sí, de temprano. Pues desde que abrimos a la mañana, a la hora del mediodía, lleno todo el día estuvo. ¿Armaron un operativo especial de reposición de mercadería, por ejemplo? Y sí, 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 tenemos chicos constantemente reponiendo y las cajas abiertas todo el día. Hay como un clima de fiesta entre la gente, ¿no? Sí, sí, la gente está... no lo puede creer. Porque es algo atípico, ¿viste? Un 50% en un descuento es bastante. ¿Recordás una promoción tan agresiva? No, así, tan de golpe, no. Que yo me acuerdo, no. Yo hace seis años que estoy en el supermercado y no. Tan grande, no.